...de la búsqueda de este delincuente. Y bueno, para tener detalles, estamos en comunicación con el jefe de la prefectura local, el prefecto Sergio Peralta, a quien le agradecemos la gentileza de atender a tu radio la mañana de hoy. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, cuéntenos, digo, cómo es el procedimiento de búsqueda aquí en Varadero, cómo es el procedimiento en sí que lleva a cabo la prefectura. Sí, con respecto al derecho de público conocimiento, la función nuestra es el fastidiaje, más que nada, por la primera zona del río Varadero, comprendida desde lo que es el puerto hasta las inmediaciones de la prefectura San Pedro, casi aproximadamente hasta pasando la arenera Expósito, que se encuentra cerca del kilómetro 42 del río Varadero. Prácticamente lo que vamos haciendo, más allá del recorrido por la zona, es alertar al poblador isleño para que tengan conocimiento de esta situación, que por ahí, si esta persona se quiere ocultar en algún lugar de algún puestero, para que estén atentos a cualquier movimiento de rareza que se pueda observar en esa zona, que es la zona que más fuerte estamos rastrillando, como quien dice, pero alertando a la población isleña. Claro. Más que nada, eso es una zona costera, por ahí con la gente cuando se le va consultando y se van observando las personas que van acampando y toda esta situación de personas que en los reinos de la ciudad se le va comentando. Más que nada se tiene un cuidado en ese aspecto, si se coordinó con la policía local de cualquier información que tenga uno u otro para la colaboración. Eso le iba a preguntar, ¿están, digamos, trabajando en conjunto con la policía? Sí, a lo que es a nivel de información, nos mantenemos comunicados en caso de observar cualquier anomalía. Por ejemplo, ayer nos habían comentado que en un principio esta persona habría salido en una moto y salía cerca de la costa por la zona de San Pedro. Entonces nosotros salimos a hacer un primer encuentro, si se observaba algo, por ejemplo, y así nos vamos manteniendo en comunicación. A medida que se van teniendo informaciones, sí nos vamos a estar pasando ese dato para, no es que nada, para ir para no buscar lugares al azar, sino en los lugares que hay más posibilidad, pues llegar a tener un encuentro con esta persona. Prefecto, ¿le puedo preguntar si usted puede decirnos concretamente a quién busca la prefectura? No, nosotros no tenemos, estamos buscando un NN por el momento. Por el momento es NN. Sí, nosotros no tenemos, digamos, si bien en las redes sociales se encuentra bien el nombre identificado, todavía no tengo bien la directiva del nombre que estamos buscando. ¿Y qué lo hace? ¿Con material fotográfico, digamos? Sí, sí, sí. Más allá de eso, uno cuando observa algún movimiento raro, digamos, se busca identificar a la persona. Y si son en un proceso de identificación de una persona, la persona no puede demostrar su identidad, tiene que ser trasladada a una comisaría para su posterior identificación. Más allá de que por ahí se sepa o no se sepa a quién se busca, ¿me entiendes? Claro, claro. La potestad de una persona que por ahí coincida con los rasgos o su actitud sea por ahí sospechosa y requiera una identificación y la persona no permite la misma, entonces en esas situaciones tiene que ser retribada una comisaría para su posterior identificación. Dígame, ¿y buscan una persona herida de bala también o herido, digamos? Nosotros, digamos, cualquier situación de esas, digamos, es una de las posibilidades que la persona se encuentre herida. Si puede ser herida de bala o herido por alguna situación que haya ocurrido en ese momento en el enfrentamiento. Entonces, digamos, los que son los centros de salud están advertidos en conocimiento de esto. O sea, normalmente, si entra una persona herida en el hospital, el hospital dentro de su protocolo es informar a la policía, más allá de que se esté buscando o no una persona herida de bala, ¿me entiendes? Así que si llega a entrar en algún lugar de asistencia una persona con cualquier herida, si sea de arma blanca o arma de fuego, o de una situación que no se puede determinar, enseguida se le informa a la policía jurisdiccional para que estén al tanto. En el caso de encontrarse, digo, una persona que no acredite esto, ¿la orden es detenerlo? Normalmente, sí, siempre, siempre más allá afuera de esta situación. Si uno no puede identificar a una persona, si la persona no puede acreditar su identidad, y está en alguna situación por ahí que amerita su identificación, si es en alguna situación de algún infragante delito o con alguna herida importante, digamos, determinadas situaciones que uno requiere saber que tiene esta persona, sí, en esos casos sí. Son casos muy puntuales que requiere más en una situación como esta que está buscando alguna persona, ni siquiera estar dentro de los rasgos de lo que estamos buscando, la edad, el sexo, la contextura que más o menos estamos buscando. ¿Puedes decirnos qué edad? No tenemos esa información. No tenemos mucha más información de la que ustedes tienen. Porque usted decía que el dato que tienen es la edad, la contextura física. Sí, o sea, la edad por ahí no real, sino que aproximadamente sé que puede ser una persona que no tiene muchos años y tampoco es muy joven, puede ser un rango de entre 25 y 35 años. O sea, no tengo la edad puntual como para decirle si tiene tantos años. ¿Y características, digo, por ejemplo, tatuajes, piercing? No, no, no tenemos más identificaciones que lo que andan circulando las redes. ¿Las órdenes las ha dado la Fiscalía de San Pedro, digamos, de toda esta búsqueda y que los convocan también a ustedes? No, no, no. Nosotros actuamos de oficio y por conocimiento de lo que está de público conocimiento. La directiva judicial de la búsqueda fue para lo que fue la prefectura de San Pedro y la policía. Nosotros actuamos en consecuencia de eso. Al tener conocimiento se incrementan los patios ya que se centralizan en algún punto específico, ¿sí? Y más que nada la importancia de alertar a los distintos puestos y los medios que andan por la ciudad y medios de superficie y los que andan por el agua, que tengan este alerta y conocimiento de este movimiento que puede llegar a estar ocurriendo. Prefecto, en caso de que la gente pueda ver, tenga algún dato, lo hace directamente a la prefectura, da aviso a la policía. Sí, eso es indiferente. El que les sea más cómodo, en el momento puedan llegar alertados. En la zona de Varadero es probable que esta párrafa no se encuentre porque es el mayor lugar que se está buscando, igual que en San Pedro. Pero por ahí, si tienen conocimiento, sí, lo ideal es llamar a la policía y ponerlo en conocimiento de lo que han visto, ¿sí? Con la información por ahí fidelina y que pueda llegar a comprobarse. Le pregunto lo siguiente. ¿Tiene conocimiento por qué el hospital no tiene seguridad, por ejemplo? Porque ayer me decía alguien en horas de la noche que no había una seguridad en el hospital, teniendo en cuenta que si hay un delincuente que está siendo buscado y está herido, ¿cómo no concurrir a un centro de salud? Digo, a ver, es probable que pueda llegar al hospital de Varadero, uno nunca lo puede saber, ¿no? Pero digo... No, no, pero en cualquiera... ¿No le pidieron a ustedes, en este caso, colaboración para la seguridad del hospital? Nosotros no podemos ir a hacer seguridad al hospital, pues ya se escapa de lo que es nuestra jurisdicción. Claro. Y siempre y cuando no haya... Por ahí ya tendría que ser dentro de alguna orden superior o de hecho de algún marco de seguridad ya implementado, o de una policía adicional. Y ya por ahí sería la única situación que a mí no pueden llegar a autorizar a hacer ese movimiento. Ese movimiento. Claro, pues yo ya estoy largando gente fuera de lo que es la... La jurisdicción. La jurisdicción. Digamos, a lo sumo puedo hacer una colaboración en algún lugar cercano a la costa. O como, por ejemplo, para que va ahora para el Varadero Rojo y todos estos eventos, yo pongo personal, amplió la seguridad frente a mi dependencia, y más allá que no es mi jurisdicción, pero con una cuestión de colaboración y que es un lugar de mucho tránsito y tengo una situación por ahí de riesgo inminente, trabajamos ahí fuera de jurisdicción o en sus mediaciones. Pero ya ahí es un alejamiento bastante importante para que podamos cumplir funciones ahí, ya se requieren unas autorizaciones por encima de las capacidades que yo tengo establecidas. Prefecto, ha sido muy gentil, como siempre, por atendernos. No, por favor. Le mando un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Sergio Peralta, el jefe de la prefectura local, hablando con nosotros. Gracias. Gracias.